Nadas al clima, estoy preocupado por el huracán rosa, el huracán rosa que provocará lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima y estoy doblemente preocupado porque sabe usted que en Sinaloa y Sonora han sufrido en los últimos días de los desbordamientos de ríos, de las lluvias torrenciales y de las inundaciones, tan es así que ayer hicimos un recaudatón, estamos buscando la forma de canalizar ayuda a los damnificados, todavía hay localidades incomunicadas debido a lo que dejaron estos desbordamientos de ríos y ahora pues súmele que el huracán rosa de acuerdo al servicio meteorológico nacional provocará lluvias en Baja California Sur, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco y Colima pues estamos al pendiente y desafortunadamente tenemos imágenes que son pues dolorosas, un tsunami azota Indonesia tras un sismo de 7.5 grados, las enormes olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros de acuerdo a la información que nos llega, estas son las imágenes, no, no es el tsunami de hace años, este es el tsunami de hace unas horas, luego de que se registrara este brutal terremoto, pues ahí están las imágenes. se lleva todo a su paso este tsunami, este mar que se traga todo luego de este terremoto de por lo menos 7.5 grados en la escala de Richter. el miedo, el panico ya nada más. El pánico de la gente Las personas siguen grabando A pesar de que vea oscura la pantalla Vuelve a salir La persona grabando Porque ya puede percibir Como va entrando la ola gigante A la ciudad La madre naturaleza Está enojada No lo puedo entender De otra manera Que Dios bendiga A esta gente En Indonesia En donde sufren el embate de este tsunami Luego de este terremoto De 7.5 grados En la escala de Richter Esperemos que El conteo de víctimas Mortales No sea No sea Espeluznante Solo por ponerle un adjetivo Pero así las cosas Al otro lado del mundo Ocurre hace unas horas Están circulando ya Las imágenes en redes sociales De este Que no es Insisto El tsunami De hace años No es Video de archivo Es lo ocurrido Con un tsunami Hace unas horas En Indonesia No es No es Gracias.